Vamos a entregarles los recursos primero del empleo temporal, ayer se entregaron en el municipio de Huautzinango, mañana se van a entregar aquí después se les va a revisar su vivienda, para las que estén seguras que puedan regresar que nada más es una cuestión de limpieza o daños menores, se les da el apoyo para que regresen luego sigue desde Puebla vino hasta acá y luego el tema viviendas con daños un poco mayores, pero todavía se pueden arreglar se arreglan, y las que no funcionan pérdida total, vamos a tener que hacer nuevas y ya lo vieron que lo hicimos aquí en Tlaola, en Nuevo Huistla se hizo una comunidad nueva pero aquí estamos, y aquí está el gobernador y aquí estuvo desde el domingo